Cuando me muera, yo quiero que mi cajón sea de vestir blanco, como mi corazón Cada minuto en la cancha se juega una vida Rueda la bola y sientes que sangra una herida Domingo por la tarde y hay otra ilusión que apostar Porque si hoy juega mi equipo todo es carnaval ¡Carnaval! Llega la hora del juego y no se puede respirar El barrio entero entra en trance y se quiere jugar Domingo por la tarde y hay otra ilusión que apostar Porque si hoy juega mi equipo todo es carnaval Y paso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Todos los días pensando que empiece el partido Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Con una cerveza brindando porque es carnaval ¡Carnaval! Perigro en el área se acerca y me tiemblan las piernas Imparto al miocardio seguro si ese va a... ¡Franco ven y pelota suelta! ¡No! 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 ¡Gol!